Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión os voy a hacer un vídeo muy cortito sobre tres productos que he adquirido de una marca que no conocía y que me ha sorprendido. El precio me parece muy bueno y los productos me parecen muy graciosos y os van a recordar un montón a unos productos de... porque la estética es muy parecida a unos productos que a todas nos gustan mucho y que el precio es bastante superior. Así que esto es una versión low cost de productos de Benefit. Lo vais a ver rápidamente el parecido. La calidad es muy buena y lo están vendiendo en exclusiva en la perfumería Primor. Los han traído... yo nunca los había visto, pero me comentaron que los están trayendo en exclusiva, que los están poniendo a precios muy buenos para presentar la marca por aquí. Y hay otras perfumerías por el norte que no recuerdo el nombre, los pondré por alguna parte, pero los están vendiendo también. Así que os voy a enseñar los tres productos que yo tengo de esta marca y os voy a decir los precios. Y os voy a decir que los venden allí en Primor. Bueno, la marca en concreto se llama The Balm y es una marca americana, la están trayendo. Los productos que yo tengo son tres. Tengo un pigmento, tengo una sombra y tengo un colorete. Y os va a sorprender un montón las cajitas, ya veréis. Voy a empezar por el pigmento. Esta es la cajita. Como veis se parece un montón a la estética pinup de Benefit. Esta es la marca con su logo. Y este pigmento se llama No Money, No Honey. Estas son las cajitas, ¿vale? Y las abrimos. Y dentro viene este botecito. La parte de aquí también tiene el dibujito así de la muchachita pina. Por aquí detrás, bueno, viene medio gramo, 57... Ahí va. Y os lo voy a enseñar. Lo abrimos de rosquita. Y tiene estas cajitas así que tienen unos agujeritos. Que de aquí se va cogiendo el producto. Y este tono en concreto es un tono dorado, pero un poquito tirando a piel. Este es el color. Lo cogimos malamente. Y es eso, es un color dorado muy mono para poner encima de otra sombra. O yo a veces me lo he puesto en el párpado móvil sobre un pinepot un poquito brillante tipo Rubenés, que es algo de esto. Para sellar el pinepot y para dar muchísima luz al párpado. Es muy chulo. Y eso, lo mismo para daros un toque así un poquito más festivo. A una sombrita normal. Que esté solo para dar brillo al párpado. E incluso difuminándolo como iluminador. ¿Veis? Hace un efecto iluminador muy bonito. Así para un maquillaje un poquito más de fiesta. ¿Veis? Así que este pigmento es muy chulo. Me encantan las cajitas. ¿Veis qué monos son? Y la verdad es que me aguanta muy bien. Cogiéndolo con un producto que... O sea, mojando el pincel sobre todo para que no os caiga en el moflete. Un producto tipo Fix Fluid. O puede ser tipo agua de avena. O hidroflash de Jorge de la Garza. O algún producto así apto para la piel. Mojamos el pincel, cogemos el producto y nos lo aplicamos. Y así no se nos cae por la cara. Y ese me ha encantado. Lo siguiente es una sombra. Normal, compacta. Este es el paquete. Mira que gracioso. Shady Lady. Y por detrás da todas las indicaciones. Y esta se llama Michebus Marisa. Se saca así. ¿Veis? Entonces se queda así. Por dentro tiene los ingredientes y cosas. Se queda así. Y se abre así con un imán. Aquí tiene un imán. ¿Veis? Y se queda cerrada. Arriba tiene un espejo cuadrado bastante grande. Por aquí es rosita y por aquí es negro. Y está en la sombrita. Es un color muy natural. Es un color muy natural. Y es un color marrón. Que aquí parece que no dice nada. Pero ahora lo voy a hacer un swatch que es muy bonito. Ahí lo veis. Ahí lo veis. Es un color dorado viejo. Que estos colores se usan un montón. Ahí lo tenéis. Dorado viejo tirando a rosado. Que cuando... Para cosas naturales. Para maquillajes naturales de día. Para ponerlo por el párpado móvil. Estos colores yo los utilizo un montón. Y después oscurecer en marrón, por ejemplo. Y se quedan súper bonitos. Así que bueno. La duración es muy buena. La pigmentación es muy buena. Y puesto en el párpado dura un montón. Y en fin. Me ha gustado mucho. Ya veis que está bastante utilizada. Porque para diario me parece muy chula. Y ya he visto también que se pueden sacar. Se pueden depotar si las queréis poner en paleta. ¿Vale? Lo que pasa es que os cargáis las cajitas con lo graciosas que son. Os voy dejando los precios por aquí. Y por último. Un colorete. Es este. Hot Mama. Y dice que es un colorete que se puede utilizar también como sombra. ¿Veis? Por detrás pone Sexy Shadow and Beautiful Blush. All in one. Todo en uno. ¿Veis? Se pueden utilizar en los ojos y en las mejillas. Y se saca igual que la sombra. Así. Luego así se abre como un librito. También tiene un imán. ¿Veis? También tiene un imán. Entonces se abre así. Aquí tiene un espejo bastante apañado. Y este es el colorete. Este es el tono. Me lo pongo aquí. Y aquí veis que tiene unos destellitos dorados. Es un color coral, pero con destellitos dorados. Y aquí nos recuerda. Este es el Coralista de Benefit. Este es el Hot Mama. Si cojo una muestra, Coralista Hot Mama. ¿Qué decís? Que son casi iguales. Excepto en el precio. Así que si alguna está detrás del Coralista. No se quiere gastar el dinero del Coralista. Lo siento mucho, pero se parece un montón. La duración es también muy buena. Queda muy favorecedor. Y como os digo. Que son muy parecidos. Evidentemente no son iguales, pero es que son prácticamente iguales. Prácticamente iguales. Así que nada. Estos son los tres productos que yo tengo. De Debald, pero no van a ser los últimos. Además, han traído unas paletas súper graciosas. Muy chulas. Con una estética muy chula y muy bien de precio. Los coloretes me han encantado. Y las sombritas normales, prensadas, también. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que creo que no los tienen en la web de Primor. Todavía no salen estos productos en la web. Pero si les escribís un mail, ellos buscan los productos. Porque yo me acuerdo que escribí una vez por una sombra de Shiseido y me decían que me la conseguían. Aunque no estuviera en la web. O sea, que si estáis muy interesados en algo, a lo mejor le podéis preguntar por mail. Y las que estáis en Málaga, pues podéis acercaros a ver estos productos que la verdad que son súper graciosos y el stand está muy chulo. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Que las que no conocierais la marca, bichéis un poco por Google que tienen una web. Lo que pasa es que está en inglés. Y así veis las cosas que os gustan y después las podéis buscar por aquí. Nada más. Gracias por haberme visto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.